Hola a todas y bienvenidos a este canal y hoy haremos estos bombones que son súper fáciles de hacer y muy saludables. Y para eso necesitaréis ingredientes como abrecotes secos, dátiles, ciruelas secas, almendras y coco rallado. Primero vamos a cortar los dátiles y quitar el hueso de dentro. Todas las frutas secas tendrán que ser lavadas y secadas anteriormente. Después vamos a triturar todos los ingredientes menos el coco rallado. Todo eso lo mezclamos. Y vamos a coger un poco de agua para que no se pegue la masa y formaremos bolitas. Después repartimos el coco por las bolitas. Y ya estaría. Lo podemos poner en unas formas de papel para que quede aún más bonito. Y así sería la receta. Es una receta muy fácil de hacer, muy rápida y muy saludable. Esta receta la recomiendo 100% porque es muy dulce. Y si os ha gustado este vídeo, darle a like y suscribiros a mi canal para ver más vídeos. Gracias por ver este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!